La época navideña es un buen motivo para compartir el cariño y la comprensión. También es tiempo de valorar todo lo que se tiene y agradecer por lo vivido. Pero también es tiempo de expresar propósitos, de formularnos nuevos proyectos, de evaluar los logros alcanzados y replantear aquellos que no hemos logrado concluir con éxito. ¡Suscríbete al canal! Sin duda alguna, la fecha más bonita y esperada por todos, pues todos tenemos algo que compartir. Senen rico, bailen, abrácense, disfruten, pero sobre todo, siempre sonrían. ¡Suscríbete al canal! Pero nunca olvides que ningún regalo significará tanto como la oportunidad de permitirnos celebrar juntos en familia. Recuerda que el verdadero motivo de esta celebración es el amor. Saludos cordiales en Universidad y Expro. Estamos agradecidos porque nos has permitido formar una familia contigo, apoyándote y acompañándote durante toda tu formación profesional. A nombre de la Mesa Directiva y de todos nuestros colaboradores, les damos las gracias y les deseamos que todos sus propósitos se cumplan en este año venidero. En Universidad y Expro te deseamos Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2023. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video.